Taxistas, prestadores de servicios, buzos y todos los sectores vinculados con el turismo coincidieron en señalar que es una prioridad el que la Asociación Náutica de Operadores Acuáticos y Turísticos implemente cursos de información para todos los que están en contacto directo con los extranjeros que llegan a este destino, ya que carecen de ciertos datos sobre los arrecifes y el porqué de los nombres que llevan y dónde se ubican exactamente, eso de acuerdo a un sondeo realizado con estos trabajadores, quienes también hicieron mención, que usualmente no tiene la información concreta sobre el investigador subacuático Jacques Cousteau, quien llegó a la isla hace algunas décadas y le mostró al mundo las maravillas de esta isla, ya que la mayoría de los visitantes quieren escuchar esas historias que muchos desconocen. Se le informa al turismo, ponerle los nombres arrecifes, cómo le dieron los nombres y todo, porque las gentes antiguas son los que dieron los nombres, no nosotros ni los que se vayan a querer ponerlos, no es cierto, no hombre ya los antiguos pobladores de la isla le iban por ejemplo paraíso, por ejemplo California, por estos lugares, Palancar, Colombia, porque enfrente pues está la laguna de la Colombia, que haya el turismo, información de la isla, cómo se propició, se propició lo que es el turismo, quién lo propició, qué gente importantes venían, porque acá vinieron mucha gente, cuando vinieron los kenis, cuando vinieron los príncipes, cuando vinieron un montón de gente, entonces eso le da fama a la isla. La verdad sí, sería muy bueno eso, de que sí recibir un poco de instrucción acerca de este arrecife, del otro, porque pues tenemos varios, verdad, que cielo, que palancar, paraíso, todo eso, y pues sí, por qué se llaman así, por qué les ponen así, por qué les nombraron, sería bueno. Sí, necesitaríamos que nos den unos buenos cursos sobre el mar, porque pues muchos sí lo sabemos, pero la mayoría no. Entonces a veces los americanos nos preguntan, como usted me dice, no, es que el arrecife tal y tal, pero a veces no, quedamos, ahora sí que aquí los tengo, pero a veces quedamos y que no sabemos dónde estamos. Entonces sí, nos gustaría que nos den más información sobre lo que es el mar. Sería factible para ustedes, ¿no? Claro, no solamente para mí, para todos los compañeros. Claro. Es una área, sería una área más de trabajo, ¿no? Para dar más información y podamos ir más rápido para allá. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión. Landi Vera.